Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana. Y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. La ciudad portuaria de Oporto acoge el estadio de Odoragao, donde domina el color azul. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. ¡Petido inicial! ¡Y el partido está en marcha! ¡Venga, Julio, mójate! ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Bueno, es el fenómeno del gol que es Luis Suárez. Agresivo, permanentemente enchufado al partido, siempre dándole problemas al rival. Gran goleador, delantero moderno, porque a veces juegan un metro por detrás, pero le vemos más como delantero centro, como nueve puro. Y desde luego a mí me parece un fenómeno. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. ¡Bromes! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! Messi la controla y tiene espacio. Y llega tiempo para despejar. ¡Unir! ¡Andrés Silva! ¡Qué buen balón adelante! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Dentro del área! ¡Andrés Silva! ¡Viva el frente dentro! ¡Gol! ¡Qué velocidad para rematar! ¡Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, eh! Ha jugado a la lotería esta semana, seguro, porque el balón se le ha rechazado y él se echa encima para marcar. ¡Busca! ¡Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo! ¡Busca! ¡Busca! ¡Busca y Roberto! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Consigue! ¡Busca y el golpeo! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 El Barcelona no se ha rendido y ha conseguido su objetivo! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es la verdad. ¡Un suicidio! ¡Busca y el golpeo! ¡Gol! ¡Vacabó la jugada! ¡Gol! ¡Jol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Busca y el golpeo! ¡Pusca y el golpeo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Busca y el golpeo! ¡Gol! El partido se reanuda con tablas en el marcador Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser, hombre, no puede ser No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate Andrés Silva Pase a la banda izquierda Intenta colar ese balón Se las ha apañado para conseguir espalda ¡Andrés Silva! Sergio Busquets ha estado atento y corta la jugada Vázquez Golpea el esférico hacia el área Piqué la manda lejos y no se complica ¡Gran juego de toque! Carles Aleñá Jesús Navas Trata de colarla entre la defensa ¡Posición legal! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! Juega hacia la banda derecha Y concede tiro libre ¡Granków! ¡Nada! El Barcelona es un verdadero adalid del fútbol vistoso y la posesión de la pelota Sí, es el famoso tiki-taka que popularizó España hace ya unos años La idea es que la mejor defensa es tener la pelota, lógicamente Hombre, hay entrenadores que dicen que lo van a neutralizar, pero todavía con resultados yo no lo he visto La intenta deslizar a través de la defensa Dembélé, la jueza, menudo disparo Está en el área, qué bien se sacó el disparo Una muy buena parada Vidal, aplaude el paradón del portero, está claro que se lo merece, la atajada es bárbara, bárbara Giae consigue sacar ese balón Intenta superar la defensa por bajo Dentro de Alba Sergi Gómez La bombea fuera de peligro Andrés Silva Desde ahí pueden llegar arriba Se trastabilla Y consigue recuperarla Franco Vázquez Quiere jugarla rápido hacia adelante Pase a la banda izquierda Brómez Una primera parte muy entretenida Con alternativas en los dos equipos Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad La segunda será reñida también Si continúa el mismo planteamiento Arranca la segunda mitad Retrasan el balón Y vuelven a empezar Carles Aleña Jordi Alba Prueba el pase al hueco con toda la intención Jordi Alba Dispara El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Fuera de juego de Luis Suárez Muy justo, sí, pero fuera de juego Balón largo del portero Optan por retrasar esa pelota Brómez Vázquez Balón por alto entre líneas Consiguen despejar el balón Arco Vázquez Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota Pero al final No ha tenido opción de remate Luis Suárez Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Jordi Alba Puntiti Piqué Vidal Intenta colar ese balón ¡Qué habilidad! ¡Messi! ¡Y decid! ¡Luis Suárez! ¡No! Esta vez no Bueno, marcaje es un desastre, sí Pero no aprovechamos muy bien la banda Hay que reconocerlo, eh Han sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada, además El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Blanco Vázquez Intenta superar la defensa por bajo Consigue salir ¡Va por el gol! ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador Consigue ponerse por delante en el marcador Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcaje Tan fría Que los ha dejado helados La defensa ha estado muy correcta en la presión Pero les ha faltado contundencia Y además lloro de cabeza también para controlar al jugador Además se ha mostrado muy fuerte Munir Tienen un gol de ventaja Balón en largo Munir André Silva Decide jugar por la izquierda Pelotazo en largo Hacia adelante Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Sergio Busquets Carles Aleña Vidal Busca una buena jugada Prueba el pase al hueco Con toda la intención Jesús Navas Decide mandarla hacia adelante Eso es saque lateral Balón templado Balón templado Balón a la banda Pero no llega ni estirando el pie Franco Vázquez La recupera Con Alons La juega en largo Y llega Tiempo para despejar Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Carles Aleña Vidal Messi Sevilla Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo Dentro Le pega duro Oh Intentaba dar espectáculo Bueno ha sido un remate muy acrobático Quizá fuera su mejor opción Pero es muy difícil conectar bien esa pelota Hay cambio Aprovechando que el balón ha salido El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Se libra del rival Dentro del área El envío no ha sido para enmarcar Han atajado el peligro Messi Ahí está Es el final del partido Atacaron de principio a fin Los dos equipos Hay que aplaudirlos de verdad Final del partido Tus impresiones Cuando el rival se echa atrás Y te niega los espacios por el centro Recubrir a los balones colgados desde las bandas Siempre es un buen recurso ofensivo Tras abrir el campo Todo depende de que tu rematador tenga el bien